... Maestra María Nieves, qué linda sonrisa. Sí, estoy cansada, porque... ¿qué hora es ahora? A las 7 de la tarde. Y dentro de un rato ya me acuesto todos los días. Pero me levanto a 5 y media, ¿sabes? Y no me acuesto para nada en todo el día. ¿Cómo te va? Bien, bien, María. ¿Sabes qué es lindo verte nuevamente en este festival? Porque creo vas a dar algunas clases, vas a estar... A ver, contame. No clase, no doy clase, no. Me canso mucho en las clases. No te olvides que tengo 77 años. Y me van a hacer bailar. Bailo en la apertura. O sea, 8 menos cuarto, más o menos, tengo que bailar. Y voy a bailar con tres muchachos diferentes. Voy a bailar vals, milonga y tango. Va a ser simpático. No sé si me va a dar el físico, porque como no voy a bailar, no ensayo. Y ahora con el frío no camino. Estoy todo el día en mi casa calentita. Tengo miedo que no. Pero siempre me ayuda Dios, ¿sabes? Además, cuando subís al escenario te transformás. Sabes que tengo eso, yo no sé. Dicen que hay gente que está tocada por la varita. A mí Dios me apoya la varita para que me dé el cuerpo para llegar al final. Eso es muy lindo. Y además que estés acompañada por tus pares, por los bailarines, ¿no? Es lindo eso también. Sí, los chicos me cuidan, me sostienen, me dan ánimo. Porque por ahí, al no trabajar más, te falta el aire. Vamos María, me dicen, vamos María. Me ayudan un montón, me sostienen y todo. Pienso que va a estar lindo. Aparte, estoy muy pero re contenta que a los 77 años esté arriba de un escenario bailando para el público. Eso es maravilloso para mí en este momento.